Esta roca desesperada Noe pedra de brecunja Noe flor e cor e canzú Noe staria e malupentú Solu bossa d'Irania Estiridera del lamento Su drapale, su menjão E su sol luta esa noite Esa força de esa mão Esa vida contra esa motín O abalúa del perro Esa líname o cierre A estuda e fogo com su vento insabia dura E valentía contra dimoria Su fogo sultador e a estuda O abalúa del perro 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 ¡Gracias!